Buenas jugadores, jugadoras, sed bienvenidos a mi canal. Los que seguís el canal habitualmente sabéis que no soy de hacer muchos unboxings, entre otras cosas porque tampoco compro muchas cosas, pero esta adquisición creo que se merece el primer unboxing del canal. Ya he empezado a desembalar el paquete porque si no es un coñazo pues tendrán que romperlo todo y demás, aquí perder el tiempo. Y vamos sin más a ver lo que se trata. A ver lo que es. De momento está bastante bien presentado. La caja está bastante bien. Vamos a cerrarlo. A ver qué tal está. No sé si la caja contiene algo más. No tiene nada más la caja. No, está vacío. Y vamos allá. A ver si no hay sorpresa. Está tal cual. Aquí está. Sí, es un portátil, como estáis viendo. Es un portátil. Vamos a sacarlo. Y aquí está. Aquí lo tenéis. Un Anstrad. Es un NC100. Me ha salido muy bien de precio. Este ordenador apareció en el año 92. Lleva 64 KB de RAM. Y es un ordenador que siempre tuve ilusión por tenerlo. Porque aunque la pantalla es esto que veis aquí. No tiene más pantalla. Creo que era muy avanzado para la época y muy simple de manejar. Conexiones. Lleva una ampliación aquí. La tarjeta de memoria. Por detrás lleva el seria de paralelo. Dos puertos. Conexión. ¿Viréis? Conexión a la luz. Y para volumen. Y ahora nos falta la parte más importante. No lleva cargador. Tendré que buscar uno. No lleva cargador. Solo lleva la funda. Y ahora va la más importante. Vamos a probar si realmente funciona. Bueno chicos. Aquí tenéis el ordenador funcionando. Funciona de maravilla. Ha encendido y va perfecto. Ya que he descubierto que lleva aquí detrás cargador de pilas. Funciona con pilas. Por lo tanto no le hace falta cargador de luz. Tiene un pequeño desperfecto que es aquí detrás. Esta pata se abre. Pero la otra no existe. Falta la pata. Es el único desperfecto que he encontrado. Lo demás como podéis comprobar estéticamente está muy bien. No tiene más notas reseñables. La pantalla. Parte importante de este ordenador. Tiene regulador de contraste y brillo. Más oscuro o más clara. Es de agradecer para según tu posición poder visualizar mejor la pantalla. El menú que lleva instalado es un menú contextual muy sencillo. Tiene un procesador de textos, calculadora o diario. Para todos ya sabréis que este ordenador es del año 92. Que esto del móvil estaba todavía muy verdecillo. No se sabía a dónde iba a llegar. Y eran las utilidades básicas que se necesitaban para hacer un ordenador portátil. No tiene nada más. Pero tiene lo básico e imprescindible para que sea un ordenador portátil. ¿Cómo se accede al menú? Hay una tecla de función. Esta amarilla. Y otras tres teclas. roja, verde y azul. Si os dais cuenta, si queremos entrar a procesador de texto, amarilla y rojo. Función y rojo. Calculadora, amarillo y verde. Diario, amarillo y azul. Entonces vamos a entrar a procesador de textos. Función y rojo. Aquí lo tenéis. Y ahora si pulsamos el rojo, empezamos con documento. Verde, lista de documentos archivados. Blue para imprimir. Necesitaría una impresora que tuviera la conexión. Este tipo de conexión. Utilizaban las impresoras de antes. A ver si puedo conseguir una. Y así lo probamos. A ver si funciona bien. Vamos a pulsar el rojo. Empezamos a escribir un nuevo documento. Y aquí está. El primer unboxing del canal. Es el último documento que había dejado en la memoria. Este se había dejado en la memoria. Y nada. Y aquí podéis escribir. Escribir, medir cosas, bajar líneas, dejar espacios y lo que queráis. La pantalla tiene exactamente, creo que son ocho o nueve líneas. Más o menos, eh. Más o menos. Está bastante bien para poder escribir, eh. Prácticamente es como una calculadora... Una máquina de escribir eléctrica, perdón. No salía la palabra. Pero en ordenador y que pueda almacenar y guardar los documentos. Sin más, salimos del menú. Volvemos al menú principal. Sin más. Este es el primer unboxing del canal. Espero que os haya gustado. Voy a cacharrear un poco más con el ordenador. Y estoy muy contento porque creo que estéticamente está muy bien. Y el producto ha llegado en perfectas condiciones. Solo el pero de la patita. Insisto. Un pequeño pero que vamos a ver cómo lo puedo restaurar y arreglar. Nada. Esto es todo. Y como siempre digo chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.